Vamos ahora al deporte. La escuadra del Club Deportivo Social y Cultural de la ciudad de Puerto Varas volvió al triunfo en la fecha 9 de la Liga Saesa. El cuadro de Leonardo Monsalve, jugando como local en el Coliseo Municipal de la ciudad de Las Rosas, derrotó al Club Deportivo Las Ánimas de Valdivia por el marcador de 97 a 65, recuperándose de este modo de la derrota sufrida en la fecha pasada ante el español de Osorno. En el cuadro lacustre, el pívot Humberto Carrizo volvió a la acción tras más de tres meses lesionado. Aunque aún está falto de ritmo, producto de la afección que incluso le obligó a operarse en sus primeros 12 minutos de juego de la temporada 2015 de la Liga Saesa, el interno medalla de plata en los últimos Juegos Ode Sur sumó 5 puntos y un rebote defensivo. Las principales figuras del equipo de Puerto Varas en su retorno a las sonrisas fueron sus hombres altos. Mientras Mauro Salinas sumó 23 puntos y 10 rebotes, cuatro de ellos ofensivos, Gerardo Isla se cuadró con 23 puntos, cuatro rebotes, tres de ellos ofensivos. Bueno, la verdad que trabajamos bastante la defensa en la semana, intentando que el partido fuera un poco más parejo, pero de entrada ya ellos marcaron diferencia y no sé, ya los otros trámites fueron gol contra gol, pero en el primer cuarto ya habían marcado la diferencia y fue complicado revertir ese resultado. ¿Qué esperan como club ustedes en lo que viene del torneo? ¿Se la van a jugar todas, me imagino, en los play-offs, sea cual sea el rival? Bueno, sí, realmente lo que hemos conversado es que tenemos que ahora de los partidos que nos quedan ganar por lo menos dos o tres y entrar con una mejor cara a play-off y ahí tratar de enfrentar, no sé, por lo menos entre el segundo y el tercer lugar y ya ahí con todo, dos partidos puede cambiar la temporada. ¿Es la persona contenta con tu nominación a la preselección en su 25 de Daniel Prola? Sí, de verdad que sí, me noté sorprendido, no me lo esperaba igual y ahora aprovechar la oportunidad te motiva a seguir trabajando y eso quiere decir que uno está haciendo las cosas bien y eso es muy motivante para seguir esforzándose y hacer las cosas mejor. Ahora le contó ahí en la preselección y tratar de ganarse un puesto. Mira, muy contento por el equipo, creo que fue un buen partido, sin desmerecer al rival. Nosotros nos aplicamos y entramos intenso, creo que nos faltaba eso. Tuvimos unas conversaciones como equipo y se llevó a la conclusión que nos falta esa actitud, esa garra que todos tenemos y que la estamos sacando y esperemos que se mantenga y seguir así como equipo y aperrado, creo que ahí pasó la parte del partido. En lo personal, tu retorno ya es evidente que falta todavía, pero eres un aporte importante para el equipo, ¿cómo viste tu retorno? Feliz me imagino. Sí, contentísimo, no te imaginas lo lindo que es volver a jugar, esto es lo que me apasiona. Imagínate, tuve una mala suerte de no poder jugar ningún partido, este es mi primer partido, con nervio, ansia, también me pasaron un poco la cuenta, pero como tú dices, espero ser un aporte para el equipo, espero que nosotros clasifiquemos a la liga, que ese es mi principal objetivo.